Saludos a todos detrás de la cámara. Durante esta grabación perdí mucho material de lo que he grabado debido a que se fue la luz. Después de todo, estamos en Puerto Rico, donde la luz se va en cualquier momento. Así que tuve que prender la planta de emergencia para poder continuar con esta grabación. Les pido que perdonen estas inconveniencias, pero estamos en Puerto Rico, la isla de los apagones. Vamos a continuar. Saludos a todos detrás de la cámara. Ahora quiero expandir en el tema que toqué en el resumen de noticias regulares sobre lo que está pasando en estos momentos en la frontera noreste de Ucrania con Rusia, donde la prensa rusa en su medio noticioso TAS dice lo siguiente. El ejército ucraniano lanzó un ataque masivo contra la región fronteriza de Kursk el 6 de agosto. Se ha declarado repentinamente peligro de misiles en el territorio de la región de Kursk. Los ataques con armas de fuego y aviones no tripulados del ejército ucraniano han matado a cinco civiles. Según los datos del Ministerio de Sanidad ruso, 31 personas, entre ellas seis niños, han resultado heridas en los ataques del ejército ucraniano. El grupo de batalla norte, junto con el Servicio Federal de Seguridad de Rusia, ha reprimido en las últimas 24 horas el avance ucraniano y los intentos de avance en los distritos de Suha y Koreyevsky de la región de Kursk, informó el Ministerio. Las fuerzas rusas revelan acumulaciones de soldados ucranianos y de equipo ucraniano y mediante bombardeos, el ejército ruso está reprimiendo los intentos de unidades individuales de penetrar profundamente en el territorio. Se están realizando ataques aéreos contra las reservas de las Fuerzas Armadas Ucranianas que avanzan en la región de Sumy. Estas son las pérdidas de Ucrania. Desde el inicio de las hostilidades en la zona de Kursk, Ucrania ha perdido en total 660 soldados y 82 vehículos blindados. Durante el día de hoy, el enemigo perdió hasta 400 soldados y 32 unidades de vehículos blindados. Al atacar la región de Kursk, Ucrania está tratando de crear buenas relaciones públicas para sí misma, dijo el experto militar Víctor Litovkin. Y cito, están haciendo esto para crear cierto rumor de que están empujando hacia la región de Kursk o que pueden apoderarse de la planta de energía nuclear local o de la estación de bombeo de gas en Tsutsa. Están tratando de acestar un golpe material a la imagen de Rusia para compensar sus fracasos en el frente de batalla. Cierro la cita. El experto militar Vladislav Tsurgin está de acuerdo en que los ucranianos están tratando de dar la apariencia de un ejército capaz de ganar para prolongar el conflicto en Ucrania. Y cito, esta ofensiva a sangre fría que lanzó Ucrania es una jugada de relaciones públicas. Cierro la cita. Mientras tanto, la prensa del occidente, debido al silencio de Kiev, ha publicado muy poca información sobre este incidente bélico, donde hasta este momento en que estoy hablando, pese a que esta operación militar lleva más de un día evolucionando, ni el gobierno de Kiev, donde me refiero a Zelensky, donde incluyo a su ministro de la defensa y a sus agencias de inteligencia, ninguno de ellos se ha hecho responsable o ha reconocido que ellos son los que han dado las órdenes y están coordinando este ataque en suelo ruso. Así que lo que publica el occidente es básicamente lo siguiente, basado en lo que publican los rusos. Rusia dice que al menos mil soldados ucranianos apoyados por tanques y vehículos blindados entraron en su territorio nacional el martes por la mañana, en lo que parece ser uno de los mayores ataques en suelo ruso desde que comenzó esta guerra. Cierro la cita. Para mí este ataque no tiene ningún sentido. Uno no conquista un territorio donde uno no tiene la capacidad de retener ese territorio. Y la ejecución de esta operación militar es una acción favorable para Vladimir Putin, porque le permite a él proyectar a Ucrania como el agresor, como el invasor, y fortalece su propaganda de que el gobierno nazi ucraniano es una amenaza para Rusia y que él es un libertador liberando a los ciudadanos de Ucrania de su gobierno nazi. Además, y repito, no hace ningún sentido uno atacar una zona donde uno no tiene la capacidad de retener ese terreno, que eventualmente en unos días volverá a estar controlado completamente por las Fuerzas Armadas de Rusia. Y también no tiene sentido que uno se envuelva en una operación así cuando están perdiendo terreno en la provincia de Donetsk, donde las Fuerzas Armadas de Rusia continúan avanzando. Otro factor que aporta a que esta operación militar no tiene sentido es que ahora Putin tiene una excusa para llamar a armas a su mini OTAN, compuesta de los países de Asia Central que firmaron un acuerdo de defensa mutua con Moscú. O sea, que miles de soldados de estos países de Asia Central podrían ser llamados a batallar en el bando de los rusos. Además, como dije en las noticias regulares, este ataque, llevado a cabo alegadamente por ucranianos, según la prensa rusa, donde la prensa del occidente se hace eco, de la prensa rusa permite o abre la puerta para justificar el uso de armas tácticas nucleares por parte de Rusia. Porque fácilmente Putin puede decir que la seguridad nacional de Rusia está comprometida. Como hasta este momento el gobierno de Zelensky no se ha hecho responsable directamente de este incidente, donde Zelensky se ha limitado solamente a decir en una oración donde dijo, y cito, Rusia trajo la guerra a nuestra tierra y debería sentir lo que ha sufrido. Cierro la cita. Como escucharon de mis labios hace unos párrafos atrás, los rusos básicamente están diciendo de que esta es una operación de relaciones públicas para dar la impresión de que las Fuerzas Armadas de Ucrania tienen la capacidad de ganar y prolongar este conflicto. Yo estoy seguro que el Departamento de la Defensa de los Estados Unidos, Casablanca y otros gobiernos del occidente, incluyendo a la OTAN, deben estar interrogando a Zelensky y a sus generales si fueron ellos los que autorizaron esta operación militar tan imprudente porque es una operación en detrimento de las relaciones públicas de Ucrania con el occidente, ya que si tenían esta capacidad militar la debieron utilizar recobrando y expulsando a rusos de poblados y ciudades en la provincia de Donetsk, donde además las armas que le provee el occidente a Ucrania no son para conquistar territorio ruso, porque ahora Putin fácilmente va a acusar al occidente de estar invadiendo territorio ruso. De hecho, se reporta que los medios noticiosos de toda Rusia ya le han puesto el calificativo de invasor a Ucrania y de haber cometido crímenes de guerra en esta incursión en la zona de Kursk. Como dije en las noticias regulares, en esa frontera con Rusia hay por lo menos dos organizaciones militares que operan independientemente de rusos rebeldes que están en contra del régimen de Vladimir Putin, que llevaron a cabo un ataque a menor escala similar hace un año atrás. Una de estas organizaciones se llama FRL y la otra se llama Russian Volunteer Corps con las iniciales RBC. En español estos calificativos serían la Legión Libertad de Rusia y el Cuerpo de Voluntarios Rusos. Durante la evolución de esta guerra, estos dos grupos armados de rusos, donde muy posiblemente hayan también ucranianos, han efectuado ataques dentro del suelo ruso y como dije anteriormente, operan independientemente. Además, Ucrania tiene otro cuerpo militar que opera también de forma independiente, que es la famosa brigada de Azov. Tenemos también que considerar que tal vez hay otro grupo independiente armado en esa zona de Ucrania y quién sabe si hay mercenarios del Wagner Group rebeldes luchando contra Putin. Y hay que hacer la aseveración que para Moscú estos grupos armados siempre han sido calificados por ellos como que son parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania, proyectando que todas sus acciones son dirigidas por el presidente Zelensky y por los Estados Unidos. En el caos de una guerra, es fácil conseguir armamento para batallar contra un enemigo, pero siempre los rusos han acusado a las Fuerzas Armadas de Ucrania y de los Estados Unidos de ser los que le proveen las armas a estos grupos armados en la frontera con Rusia. Todo lo que les he dicho está basado en el hecho que hasta este momento donde estoy grabando este comunicado especial, utilizando mi planta eléctrica, el gobierno de Zelensky no se ha hecho responsable de esta operación militar dentro de territorio ruso que está destinada a fracasar. Y si por el contrario, es una operación aprobada y dirigida por el gobierno de Zelensky, esta operación va a causar y tendrá efectos en contra de la confianza que tiene el occidente de que Ucrania pueda llevar a cabo una campaña bélica contra los rusos de una forma inteligente y efectiva para recobrar el territorio perdido de los rusos. Porque el apoyo del occidente es para que Ucrania recobre su territorio soberano y no para llevar a cabo conquistas que van a desestabilizar mucho más esa zona del mundo. Y en el peor de los casos, acercar a Putin al botón nuclear. Y ya llegamos al final de esta charla. Gracias a los miembros patrocinadores de la zona privada del canal y a las personas que también patrocinan este canal mediante los SuperSanks. Si no estás suscrito, lo invito a que se suscriba y aprieta la campanita de notificaciones. Recomiende este canal y comparta nuestros videos. Me da un like y nos vemos en el próximo resumen noticioso. Hasta mañana. Gracias.